Música Llevo la cara tapada por tanto odio en la mente Solo pienso en papeles con fotos de presidentes Me acabo un disco y ya estoy en el siguiente Van a morder su propio culo cuando se traguen los dientes Rivales les queda grande ese nombre Si ya no llegan a mi altura y agujerado hasta el techo de Londres La vida gira es el barril de un revólver Y me siento la revir con los combos Me dicen debo de llevarlo suave Tengo a tu bitch en el buzón me está tirando un cable 2014 me bajé de la nave El funeral tibetano me había dejado medio grave Another trouble is another trouble Soy demasiado para esa mierda rapper El disco entero es una mierda hacker Que sin dudarlo pone un cráter en tu bag Yo, dicen suckers Do you like shit? I spit hard Todos sus dogs huelen a pussy Put it down bitch No cualquiera puede venir por my crown bitch Dije que venía la nieve y es mi snow bitch Do you like shit? I spit hard Todos sus dogs huelen a pussy Put it down bitch No cualquiera puede venir por my crown bitch Dije que venía la nieve y es mi snow bitch Sabe respalda lo que digo manigo Que Dios me ampare cuando escribo toda la mierda que vivo Me dicen que haga de este pedo inclusive Pero esas bitches me la chupan Y hasta estoy aburrido La sala está llena de gangsters y alguna Billie Jean Hasta esa hoe trae arma en los skinny jeans Que iba latino como el negro Jiggy Tuve que soltar tormentas pa' dormir en peace Todos saben que tu música es feca Tan evidente un pelirrojo con pecas Esa vergüenza no se esconde ni en República Checa Me siento Jordan en New York por eso juego en la Meca Aquí solo mayas y aztecas Me han atrapado con la mano en la manteca Desbordo ríos, dejo playas secas O al menos hasta que cansen la muñeca ¡Suscríbete al canal!